Música Me viene a la memoria aquel día en que empezamos nuestro curso de preparatoria el curso de carrera en el cual íbamos a realizar nuestras primeras curaciones aunque sea en maqueta Oye Bueno, la noche anterior preparamos todo el instrumento y material que íbamos a utilizar al día siguiente como no, siempre nos olvidábamos de algo Disculpe la demora, ¿podrías pasar por favor? ¿Esta es hora de llegar? ¡Espártelo! 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 Bueno doctores, me voy a regresar mi trabajo Música 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 A ver chicos, una foto Música Ahora, examen sobre Música 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 Llegamos al curso de anatomía Por fin vamos a conocer el cuerpo humano detalladamente Música Música Estamos aquí a las 7 y 10 de la mañana Algunos a las 8, con los nervios de punta Música 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 Donde el doctor comenzaba a bombardearnos nombrando huesos, músculos, venas, arterias que nunca habíamos visto en nuestras vidas Música 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 Y no faltaban los que aguantaban el olor y comían junto a los cadáveres Música 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 Como olvidar el olor característico del anfiteatro Que a unos les hacía llorar A otros les daba nauseas Gana de estornudar Música Música Y llegamos al tercer ciclo, el más estresante y difícil de todos Donde comenzamos a llevar nuestros primeros cursos de carrera Cómo no olvidar el maravilloso curso de microbiología Donde estábamos esperando el temido examen final de práctica Donde tuvimos que aprender muchísimas bacterias Entre estretococos mutans, sanguis, lactobacillus y millones de cocos más Maravillosos momentos que nunca olvidaremos Y sobre todo la palabra de nuestro profesor durante el examen Roten y cambiamos de microscopio como locos ¡Nos vemos en el próximo gole! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegábamos con enormes maletas, superando nuestros pesos y en algunos casos nuestros tamaños. Nerviosas por realizar nuestra primera cirugía, llegábamos al punto de olvidarnos nuestros materiales. Sin embargo, teníamos a nuestros docentes supervisando si aprobaban o desaprobaban nuestra cirugía. ¡Suscríbete al canal! A pesar de los obstáculos, muchos de nosotros logramos pasar al tan esperado cirugía 2. Ahora ya no éramos unos temerosos cirujanos, ahora creíamos tener el poder de realizar las exodoncias hasta con los ojos cerrados, pero esto no fue así. ¡Suscríbete al canal! Ahora sí, después de tantas experiencias acumuladas, logramos realizar nuestra cirugía exitosa. Después de cuatro años, finalmente llegamos a clínica con mucho esfuerzo. Recuerdo especialmente periodoncia, cuando en esas horas en las tardes nos pasábamos raspando y todos los cálculos nos caían en la cara, además de rehabilitación. Esas impresiones no se tomaban solo una vez. ¡Suscríbete al canal! Y llegamos a clínica de niño, esperado por muchos, pero por algunos no tanto. Porque teníamos que tener nuestro récord, conseguir chicos que se dejen atender, otros no se dejaban. Y también tener a nuestra mamita gestante. Como por ejemplo en la unidad de allá, parece que el niño no se deja atender mucho. Y también teníamos a nuestra mamita, la que siempre venía en todo el ciclo con su barrita súper grande. Y cuando pasábamos el récord, éramos muy contentas porque habíamos terminado por fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!